Eh, nos vamos acercando, y estamos en un cerro, y la vaca toma agua, aparentemente puede ser lo que nosotros conocemos como una vaca, abajo justo de la cañería que está sellada ya, la pueden ver, hay una vaca, loco que humedad, y mira, le da al entorno por favor, oiga señor, oiga, loco, como te caíste ahí, oh, te está mirando, loco, no hay nada, no hay nada, es imposible, hay que, oiga, bueno, estamos acá en,